¡Largaron! abierta el 7, sigue cerrando la marcha el 1 y van a hacer su ingreso las competidores de esta carrera a la recta final últimos 400 metros para el disco reñida, lucha por la vanguardia, lo está haciendo por la entrevista del 3, mantiene ventaja sobre el 5 gana terreno del fondo del 6 y abierta el 7 sigue cerrando la marcha el 1, últimos 250 metros para el disco pasa a comandar las acciones el 5 el 5 estira ventaja sobre la competición del 3 más atrás que el 6, desde el fondo unicorriendo el 7, gana terreno del 1 últimos 100 metros para el disco el 5, corre firme la vanguardia estira ventaja sobre el 3 que vuelve por fuera último 50 metros para el disco el 5 corre con 3 cuerpos, ventaja sobre el 3 más atrás queda el 1 y el 6 que defina la tercera colocación cierra la marcha el 7 y cruzaron el disco